Ahora puedes combinar esas monedas que tienes en el bolsillo con la nueva Cristal Limonada por solo 700 pesos. Lista para tomar. Refrescante. Deliciosa. Prueba la nueva Cristal Limonada por solo 700 pesos. Cristal, el agua perdida. Cristal Limonada es una bebida de agua con sabor a limón sin azúcar añadido, elaborada a partir de agua cristal. Necesitamos ideas para que la gente vea más nuestra panadería, este Black Friday. ¡Ya sé! Yo puedo recorrer las calles disfrazado de pan de mil. Eso, y yo de almohabana. Y después de mojitón. Y yo de mogolla integral. ¿Y qué tal un globo en forma de buñuelo? Para que las ofertas de tu negocio para el Black Friday se vean más, no tienes que hacer tanto esfuerzo. Aprovecha ya las ofertas de Facilaviso.com y te verá mucha más gente. Facilaviso.com, la manera fácil de hacer tu publicidad digital. Vecina, va a la tienda. Sí, vecina, pero este año, mire, todo subió de precio. No, Tropicolán no subió de precio. Pero sí, en dos mil veinte, Tropicola no subió de precio. ¡Oh, que no subió de precio! Disfruta Tropicola de 1.75 litros que rinde más. Pídela en su tienda por los mismos dos mil pesitos. ¿Tú solos mil pesitos? Vecina, este año yo sigo comprando solo Tropicola. Tropic, Tropicola. Prenso sugerido al público. ¡Comba! Una nueva era de entretenimiento llega a Noticias RCN. Soy Valeria Domínguez. Soy Sandra Borges. Soy Catalina Uribe. Soy Luz Ángela Tobón. Soy Sajira Benavides. Y muy pronto harás parte de la comunidad superlar. Este lunes, en Noticias RCN de las siete de la noche. Canal RCN. Nuestra TV. ¡Comba, cero! Hola, soy Juanes. Y como colombiano me encanta que refresquemos todo lo que somos. Desde la música hasta nuestro sabor. Por eso llegó Agua Panela a la Nuestra. Con ese toque auténtico de limón y gas. Tomemos lo nuestro. Nueva Agua Panela a la Nuestra. Con panela de verdad. Pruébala. La hija del mariachi presenta. Los elementos más importantes de una ranchera. La trompeta. Debe ser tocada a pleno pulmón. Sintiendo como cada fibra mariachi tiembla con su sonido. Pasión mariachi. La hija del mariachi. Lunes a viernes a las diez de la noche. Canal RCN. Nuestra TV. Hemos descubierto que detrás del sonido que produce la nueva botella Ecopack. 100% reciclada. 100% reciclable de agua cristal. Se esconden otros sonidos de sus vidas pasadas. Como esta botella. Que está hecha de una botella que acompañó a un niño a ver su primer partido de fútbol con su papá. Recuerda, 100% reciclada, 100% reciclable. Busca el sello Ecopack en la etiqueta. Cristal, el agua de vida. El fin de año. RUMBO. 91.3. 91.3.